Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó Este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor Otro mundo y es posible como un manantial La conciencia en el futuro Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación Hay una revolución, hay una revolución en Sudamérica Hay una revolución en América Latina Aquí en Caracas comenzó esta historia Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte Porque es una realidad que no va a cambiar Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero Pero algún día regresaré hecho millones Sabíamos, sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo Volveremos millones, ahora somos millones, hermanas y hermanos Aguerridos Ancestrales Bolívar Hijas e hijos de Bolívar y Sucre Solidarios, leales y patriotas Así somos, así es mi tierra con Bolivia Y seguimos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia Y para ello nos apoyamos como siempre en nuestro compañero Gustavo Torrico Un saludo a la América morena, bella y revolucionaria Sobre todo digna a nuestra América hermosa Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador La semana estuvo tensa por la llegada de la marcha de las víctimas Y deudos De la masacre de Sacaba, Sencata Que hicieron una caminata bastante larga hacia la paz Exigiendo justicia Una justicia que desde el punto de vista de la marcha Exigía un juicio de responsabilidades Contra la dictadora Janina Áñez Y obviamente todos los que participaron De ese año nefasto para nuestro país Por el contrario, muchos Exigimos un juicio ordinario Como a cualquier otro delincuente Que tenga que ir ante la justicia Primero que Deja mucho que pensar El que por muchas explicaciones que se ha dado Los que dirigen la marcha Porque hay que ser claro en esto también Son dos sectores Uno representado por el señor Inca Y otro grupo de compañeros que dicen No ser representados por él Y que tienen sus diferencias Ahí se viene un tema de Pese a tanta explicación, etcétera Que se siga insistiendo en un juicio de responsabilidades Lleva a pensar mal Piensa mal y acertarás Dirían algunos políticos Porque obviamente Porque obviamente Un juicio de responsabilidades Debe ser Autorizado y aceptado Por dos tercios De la Asamblea Plurinacional de Bolivia Las fuerzas políticas Al interior de la Asamblea Son casi mitad y mitad Entonces Ese juicio Si llega a ponerse en el tapete Para su votación Y se vota dos veces consecutivas Sin que se logre Conformar dos tercios Para la autorización Queda desechado La dictadura sale Cantando Sus ministros Y todos se van Con Las muertes El dolor de nuestro pueblo A cuestas Y el dinero Que malversaron Y asaltaron Las arcas De nuestro país Durante ese año Nefasto Creemos Muchos Y lo hemos venido Demostrando Además jurídicamente Que no corresponde Un juicio De responsabilidades Para esto La comisión Del Que debe ver En primera instancia Los juicios De responsabilidades La comisión De justicia Plural Tiene Que pedirle Al fiscal Del estado Que es el que mandó La petición De inicio De juicio Tiene que pedirle Que acredite La condición O la legítima Pasiva Como se llama Aquí en derecho Que acredite Esa condición De haber sido Presidenta Existen dos formas De hacerlo Una Que el tribunal Supremo Electoral Le haya Certificado A la señora Áñez El que es Ganadora De un Hecho Electoral De un acto Electoral Cosa que no Ocurrió Jamás En segundo lugar Si hubiera Una sucesión Constitucional La señora Debe contar Con un Con una Resolución Congresal De la asamblea Plurinacional Que le acredite Como presidenta Por sucesión Constitucional Si eso Acredite Ella En la Legítima Pasiva Merecerá Un juicio De responsabilidad Y si no Y si no Es un Delincuente Más Que asaltó El gobierno Un delincuente Más Que se Apoderó Del estado Con otro Grupo A partir De muertos Heridos Etc Muy bien Ahora Los acuerdos Se han Se han Llegado Acuerdos Sobre Indemnizaciones Sobre Atención Médica Sobre Becas Universitarias Para los Hijos De los Fallecidos Hay algunas Cosas Todavía Que no Están Como algo Que parece Demasiado Exagerado Como es Un salario Mínimo Y Que sea De por vida Pero no Solamente Para las Viudas Que sería Lógico Y Entendible Si no Incluso Para todos Sus hijos Y eso Parece Ya Una Aversación Porque Ni siquiera Para los Beneméritos De la Guerra De Guesas Como la Del Chaco Que hemos Sufrido Que todavía Tenemos Algunos Beneméritos No Va Hacia Los hijos La Renta Vitalicia Como se Pide Que es Para los Nuestros Beneméritos En un Porcentaje Pasa A la A la Viuda Y Ahí termina Toda la historia Entonces Habrá que ver Todavía Este tipo De cosas También Debemos Ver Que ayer Perdón El día Miércoles Ha quedado En Estatucó Hasta dentro De unos Diez días Todavía Una Apelación Que hizo La defensa De la Señora Áñez En un Proceso Aparte De estos Que estamos Viendo Por las Masajes El golpe Estat El Haber Hecho Un Nombramiento Ilegal En la Empresa Boliviana Termendras Eva Bolivia Este Proceso Que se Instauró Por esta Empresa Boliviana Contra Ella Por este Nombramiento Ilegal La Juez Del Caso La Juez Del Juzgado Ya Ordenó Que siga Un juicio Ordinario La Defensa Argumentó Que ella Merecía Juicio De Responsabilidad O De Privilegio Por haber Sido Presidenta La Juez Exigió La Acreditación De este Hecho Y al No Presentar Ordenó Que se Siga Un Juicio Ordinar Esta Determinación Judicial Fue Es Recusada Por Y fue Apelada Por la Defensa De la Señora Añez Y ayer Tenía que Dilucidarse En un Tribunal Superior Pero Ha habido Algunos Contratiempos Y se lo Aplazó Para dentro De unos Diez Días Si ese Juicio Es Aceptado Y tiene Argumentos La señora Juez Como lo Explicaba Antes Y se Falla En el Tribunal Superior A favor De la Resolución De la Juez Si se Confirma Esa Resolución No habrá Nada más Que hablar Porque la Jurisprudencia Había Estado Ya Establecida Así Así Están Las Cosas Sobre Juicio De Responsabilidades Y Sobre Los Procesos De La Señora Áñez En Un Próximo Programa Pediremos Un Poquito Más De Tiempo A La Producción Para Explicar Un Poco Más A Detalle Lo Que Está Ocuciendo En El Mundo Judicial Con Respecto A Las Masacres La Dictadura Y La Justicia Un Pueblo Hasta La Próxima Semana América Modena Todo el Tiempo Del Mundo Hermano Querido Dalo Por Hecho Y Ahora Damos La Entrada A Nuestro Compañero Gabriel Villalba Quien Con Sus Acertados Análisis Nos Adentrará En El Panorama Político Boliviano Como Están Mis Amigos De De Bolivia El Hermano Evo Morales Ayema Cumplió 62 Años Ha Pues Recibido Muchas Muestras De Afecto Felicitaciones Tanto Nacionales Como Internacionales Ha Pasado Su Cumpleaños Acompañado De Un Círculo Bastante Estrecho De Los Compañeros Más Leales Más Comprometidos Dirigentes Organizaciones De Organizaciones Sociales Se Lo Ha Felicitado Masivamente Y Se Ha Demostrado Una Vez Más Que La Política En Bolivia Gira En Torno A Un Evo Morales Que Ha Vuelto A Ser El Foco De Atención Esta Vez En Su Onomástico De Pues Todos Los Comentarios Críticas Y Aseveraciones Sobre Él Como Personaje Político Otro Hecho Fundamental Tiene Que Ver Con El Pacto De Unidad Denominado Pacto De Unidad Que Glutina Cinco Organizaciones Sociales Matrices Ha Determinado Conformar Una Comisión Para Erradicar A Todos Los Pititas De Las Entidades Públicas Algo Que Estaba Siendo Demandado Por La Sociedad Y Sobre Todo La Militancia Del Movimiento Al Socialismo En Su Conjunto Ya Que Se Han Identificado Con Nombres Apellidos Y Pruebas Feas Cientes Gente Que Abiertamente En sus Redes Sociales Despotricaba En contra De O En contra Del Movimiento Al Socialismo Hoy Estarían De Funcionarios Públicos Hoy Estarían Ocupando Cargos De Jefes De Unidad Directores Cargos Jerárquicos Y Cargos También En el Andamiaje De La Administración Pública Hay Que Recordar Que Por Un Principio Fundamental De Coherencia Hacia Uno Mismo Y Autoconciencia No Puedes Administración Un Gobierno Del Cual Tú Decías Hace Unos Cuantos Meses Y Sobre Todo En 2019 Durante Esa Denominada Entre Comillas Revolución Pitita Que No Fue Que Estabas En contra Del Mas Que Estabas En contra De Evo Que Estos Indios Estos Tales Estos Cuales Y Ahora Como si Nada Ganándote El Pan Pues Trabajando Para Un Gobierno Para El Supuestamente Estabas En contra Conformar Esta Comisión Para Erradicar A Todos Los Pititas En Las Entidades Públicas Es Algo Que Respaldamos Desde Las Organizaciones Sociales Desde La Militancia De Base Desde Los Compañeros Comprometidos Con Este Proceso Desde Antes Del Golpe Durante El Golpe Y Después Del Golpe También Ha Cumplido Un Año Más De Vida La Radio Causa Chuncoca Radio Que Resistencia En contra Del Nefasto Golpe De Estado Perpetrado Por Janine Áñez El 12 De Noviembre De 2019 Que Ha Acontecido También En Esta Semana Fundamentalmente La Marcha De Los Hermanos Y Hermanas Víctimas Y Familiares De Víctimas De Las Masacres De Sacaba Y Desencata Pidiendo Justicia Y Una Reparación Del Estado Boliviano Que Es Lo Que Ha Pasado Se Nuevamente Hacer La Diferenciación De Dos Periodos De Tiempo Todo Lo Que Aconteció Antes Del 12 De Noviembre Antes De La Autoproclamación De Forma Ilegal Inconstitucional E Ilegítima De Janine Áñez Es decir Como Los Golpistas Entraron A La Casa Que Hicieron Para Entrar A La Casa Para Entrar Al Poder Todo Eso Se Está Llevando A Acabo En Un Procedimiento En La Vía Ordinaria Está Janine Áñez En La Cárcel Ahora Recordemos Que El Órgano Judicial En Bolivia Es Totalmente Deficiente Teníamos Un Fiscal General Señor Lanchipa Que Nos Hacía Problema De Posar Al De Arturo Murillo Prigil Y De Emitir Ordenes De Aprevención Para Compañeros Del Movimiento Al Socialismo Cuando Janine Estaba En Ejercicio Del Poder Problema De Decir Que Está A Favor De La Investigación Desacaba Y Desencata Entonces Así De Pendular Y Podrida Está La Justicia Ordinaria En Nuestro País Por Otro Lado Cerrando Este Breve Paréntesis Tenemos Que Considerar Todo Lo Que Aconteció El 12 De Noviembre La Autoproclamación Ilegal Inconstitucional Ilegítima De Janine Áñez Y Los 11 Meses Seguidos Después Del 12 De Noviembre No Es Que El Estado Queda Hueco El Estado Queda Vacío Que Las Instituciones Quedan Sin Mando Es Que Esta Señora De Forma Ilegal Inconstitucional Ilegítima Asume El Estado La Administración Del Estado Y Se De Lujo De Nombrar Ministros Un Gabinete Ministerial Se De Que Las Embajadas Los Embajadores De Unión Europea Le Presenten Sus Cartas Credenciales Reconociendo Su Legalidad Y Legitimidad Aprovechándose De Eso Esta Señora Pues Comete Por Ejemplo Las Masacres Sangrientas De Sacaba Y Desencarta Emite Los Decretos Supremos Por Ejemplo 4078 Y Todos Los Siguientes Que Pues Le Quitaban Toda La Responsabilidad De Estas Masacres A La Policía Y El Ejército Entonces No Se Puede Hablar De Una Persona Que Hido Y Ha Matado Alguien Siendo Persona Natural Eso Obviamente Competiría Por La Vía De Un Proceso Ordinario Estamos Hablando De Una Señora Que Ha Matado A 37 Personas Utilizando Las Instituciones Del Estado Utilizando E Instrumentalizando Como Ella Misma Lo Dijo Al Poder Judicial Instrumentalizando Y Utilizando A La Policía Y Al Ejército Entonces Tenemos El Parangón Más Cercano Con El Dictador García Mesa García Mesa También Dio Un Golpe Militar Mucho Más Violento Y Asumió Las Funciones De Presidente De Forma Legal Inconstitucional Y Legítima Con Golpe De Estado Y Cómo Se Procesó A García Mesa A García Mesa Se Lo Procesó Por El Juicio De Responsabilidades Porque Él Tomó El Poder Por Asalto Y Ejerció Ese Poder Por Asalto Y Ejerció Las Instituciones Del Estado No Es Que Las Instituciones Han Quedado Huecas Han Quedado Vacías Ella Tomó El Control De Eso Y Cuando Se Toma El Control De Las Instituciones Del Estado Pues Corresponde Que Sean Juzgados No Solamente La Persona Que Tomó Las Instituciones Del Estado Sino Que Se Puedan Tener Derivadas De Este Suceso A García Mesa Se Lo Juzgó En Un Juicio De Responsabilidades Y Posteriormente Con Todas Esas Proposiciones Acusatorias De Masacres De Violación Sistemática De Derechos Humanos De Desapariciones Forzadas Ejecuciones Sumarias Se Lo Llevó A La Justicia Ordinaria Y Ahí Cumplió 30 Años Sin Derecho Indulto Si En Para Nada Ejemplificadoras Para Lo Que Ha Acontecido En Nuestro País Entonces Tenemos La Suerte De Que Por La Vía De Los Juicios De Responsabilidades Se Tienen Cuatro Proposiciones Acusatorias En Contra De Janine Años Una De Ellas Por Masacres Sangrientas Precisamente Sacaba Sencata Otra Por Vulneración Sistemática De Los Derechos Humanos Fundamentales De Varios Ciudadanos Otra Por Daño Económico Al Estado Otra Por Situaciones Pues Que Habrían Violado Y Vulnerado Los Derechos De Bolivianos Por ejemplo Migrantes En La Frontera Entre Chile Y Bolivia Entonces Si Esto No Se Va A Desarrollar Vía Juicio De Responsabilidades Y No Va A Existir Ninguna Responsabilidad Por Parte De Las Fuerzas Políticas Que Actualmente Están En Asamblea Legislativa A Las Fuerzas Políticas Comunidad Ciudadana Y Creemos Que Están Tratando De Inviabilizar Los Juicios De Responsabilidades Que Ellos Les Respondan A Las Víctimas De Las Masacres De Sacaba A Las Víctimas De Las Masacres De Sencata Del Por Que Se Ha Trabajado Todo Este Año En El Congreso En La Asamblea Legislativa Plurinacional En Senado Para Viabilizar 20 Juicios De Responsabilidades Que Databan Desde 2006 Y Que Precisamente Para Que Se Traten Las Cuatro Proposiciones Acusatorias De Janine Añez Y Que Ahora No Se Lo Haga No Entonces Tenemos Que Ser Coherentes Entre Lo Y Yo Pensé Que Me Habían Arrojado Una Piedra Mi Brazo Me Fijé Y Estaba Colgado Cuando Fui al Hospital Boliviano Holandés Nos Dijeron Vándalos Terroristas Ahora Llámenle Pues Alevo Que Les Haga Curar Esas Son Las Víctimas Que Necesitan Reparación Justicia Y Verdad Por Parte Del Estado Porque Se Han Utilizado Instituciones Del Estado La Policía El Ejército El Órgano Judicial Mediante Las Órdenes De Yanine Áñez Para Violar Y Asesinar Los Entonces El Estado Es El Que Tiene Que Responder Independientemente De La Administración Haya Sido Esta Legal Inconstitucional Y Legítima O Haya Sido De De Facto Como la De Yanine Áñez Aquí Tenemos Dos Visiones Respecto A La Petición De Justicia Que Hace El Pueblo Por Un Lado Tenemos A Nuestro Compañero Gustavo Torrico Explicándonos Lo Procedente De Un Juicio Ordinario Para La Señora Áñez Y Demás Secuaces Del Fatídico Golpe De Estado Y En La Otra Acera Tenemos La Opinión De Nuestro Compañero Gabriel Villalba Respecto Al Juicio De Responsabilidades He Aquí Una Muestra De Democracia Y Equidad Informativa En Este Su Espacio Así Es Mi Tierra Con Bolivia Y Para Continuar Informándoles Lo Hacemos Ahora De La Mano De Nuestra Compañera Cintia Guidi Alejandro Y A toda La Gente Que Escucha El Programa Así Es Mi Tierra Bolivia Muy Buenos Días Desde La Sede De Gobierno Les Saluda Cintia Guidi Estamos En Las Calles Del Centro De La Paz Y Bueno En Esta Semana Tendría Tres Temas De Los Cuales Podré Hablar Uno Ha Fido El Aniversario El Natalicio Del Ex Presidente Evo Morales El Día 26 De Octubre Así Que Bueno Hemos Visto Que Ha festejado Su Cumpleaños En El Lugar De Su Residencia Que Es En El Trópico Cochajandino A Tiene El Respeto El Cariño De Mucha Gente Lo Que Si Le Deseamos A Mantenga Ese Espíritu De Liderazgo Ese Espíritu De Lucha Ese Espíritu De Sencillez Que Lo Caracterizó Durante Los Especialmente Los Primeros Años De Su Gobierno Que Duró Prácticamente Casi 14 Años Entonces Creo Que Los Líderes No Deben Cambiar Creo Que Los Líderes Deben Generar Nuevos Liderazgos También Y Eso Es Lo Que Se Necesita Mucho De Nuestra Patria Grande Para Que La Revolución No Se Acabe Para Que El Proceso De Transformación Y De Mejora Y De La Construcción Del Vivir Bien No Se Acabe Por Otro Lado Puedo Comentarles Que Los Comercializadores De La Carne En El Departamento Santa Cruz Han Subido En Tres Bolivianos El Precio De La Carne Arudiendo Que Supuestamente Los Ganaderos Estarían Aumentando El Precio Lo cual Ha sido Negado También Por Las Representaciones De Los Ganaderos Y El Gobierno Está En Negociaciones Para Que No Suba Este Precio Sabemos Que La Carne Es Uno De Los Productos De Primera Necesidad Así Que Están En Eso Lamentablemente Hay Sectores Como Estos De Los Comercializadores De Carne Geniales Y Transportistas Pequeños Sectores De Esos Rubros Que Están Jugando Un Papel Político En Estos Momentos Para Poder También Sumar A La Campaña De Desestabilización Que Hace La Derecha Contra Un Gobierno Democráticamente Electo Que Menores 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 Se habían Quedado En La Ciudad Yapacaní A Cargo De Este Sujeto Mientras Sus Padres Iban A Trabajar A Otro Lado La Niña De 11 Años Está Embarazada Con 21 Semanas De Embarazo Y Hay Un dilema En Bolivia Al Respecto De Si La Niña Debería Abortar O No Lamentablemente No Se Ha Cumplido La Norma Por Las Cuales El Aborto Es Permitido En Bolivia Y Más Aún Que Es Una Niña Todavía La Que Lamentablemente Está Embarazada De Esto Se Ha Generado Varios Polémicas Entre Grupos Algunos Aferrándose A Un Discurso Es Como Que Ahorita Se Viera La Iglesia Contra El Gobierno Es La Imagen Que Hacen Aparentar La Prensa Que En La La No Es Así Son Grupos Pequeños De La Iglesia Lamentablemente Que Creo Yo Que No Han Obrado De Buena Manera Haciendo Que Pase Tanto Tiempo Las Niñas Están Con Cinco Meses De Embarazo El Aborto Se Debería Haber Aplicado Ni Bien Hubo Conocimiento De Esto Cuando Era Menos Tiempo De Gestación Ese Es El Dilema Que Se Está Debatiendo En Las Calles Pero No Lo Que Quiero Indicar En Este Tema Es Que No Se Debe Tomar En Cuenta Como Que Estos Fueran Posiciones De Partidos Políticos Ni De Nada Simplemente Son Manifestaciones De Personas Que Tienen Obviamente Su Libertad De Expresión Que No Representan A Ningún Partido Político De Ningún Lado De Ningún Lado Por favor Eso Que Entienda La Gente Y Bueno Esperemos Que Se Resuelva De La Mejor Manera Posible Este Caso Con Esto Me Despido Y Que Tengan Una Buena Semana Saludos A Todos Gracias Cintia Y Para Finalizar Cerramos El Bloque Informativo Con Los Certeros Comentarios De Nuestro Compañero Jaime Rojas Quien Desde Puerto Suárez Capital De La Provincia Germán Busch Fronteriza Con Brasil Nos Acerca Al Panorama Nacional En Esta Rica Y Prometedora Zona Saludos Cordiales Alejandro Díaz Saludos Para Todos Los Compañeros De Trabajo Desde El Sudeste Boliviano Aquí Puerto Suárez Frontera Con El Brasil Y Un Saludo Muy Especial Para Todos Quien Nos Siguen A Través De Esta Gigante Red A Nivel Mundial La Situación En Nuestro País Bolivia Sigue Latente Ante La Amenaza De Bueno Medidas De Presión De Toda Naturaleza Y Que Ya Nos Está Acostumbrando En El Nivel Nacional A Esta Situación Esperando Simplemente De Que Las Instancias Legales A Través De Las Leyes Y Normas Que Están Vigentes Sobrepongan A Esta Situación Porque De Lo Contrario Entraríamos En Una Situación De Desfase Inclusive Económico Social Y De Todo Nivel En Este País En Nuestro País Ante Las Posturas De Mucha Gente Especialmente La Gente De La Derecha O La Oposición Que Se Oponen A Todo Y A Nada Nosotros En Esta Región Del País Preocupados Indudablemente Por La Situación De Crisis Económica Y Ahora Que Nuevamente Se Avisora La Crisis Sanitaria Con La Cuarta Ola De COVID-19 Que Ya Prácticamente Es Un Hecho Por Cuanto A Nivel País Los Números Se Van Elevando Paulatinamente En Cuanto A Contagiados Y También Fallecidos Y Tenemos Que Quienes Realmente Queremos El Resurgimiento De Este País De Nuestro País Queremos Que Económicamente Se Vaya Levantando Y Que Esa Crisis Económica Vaya Desapareciendo Pero Es Con El Accionar De Propios Y Extraños De Todos Absolutamente Lámese Emprendimientos Chicos Medianos O Grandes De Otra Manera No Podremos Definitivamente Llegar A Tener La Posibilidad De Tener Un País Con Un Soporte Económico Que Definitivamente Además Le haga Bien A todos Los Bolivianos Y Que Vuelvan A Tener La Capacidad De Decir Estamos Bien Vivimos Bien Y Estamos Mejorando Día A Día En Ese Concepto Alejandro Y Todos Los Compañeros De La Red Además Los oyentes De Todo El Mundo Yo Tengo La Satisfacción De Decir Por Ejemplo Y Hay que También Sobresalir O Por lo Menos Destacar Las Cosas Buenas Que Ocurren También En Diferentes Sectores Del Territorio Nacional El Gobierno Encabezado Por Luis Arce Catacora Nuestro Presidente No Cabe Duda Que Viene Emprendiendo Obras De Gran Envergadura A Lo Largo Y A Lo Ancho De Todo El Territorio Nacional Solo Que Los Contrarios No Quieren Ni Aceptar Ni Ver Esa Situación Desde Una Óptica Real Y Positiva Como Debe Ser Para Nuestro País El Ministro De Minería Y Metalurgia Ramiro Villavicencio Informó El Pasado Lunes Que En Las Próximas Semanas Ya Llega Al País Maquinaria Y Equipos De Última Tecnología Procedentes De China Alemania Y México Para Consolidar El Proceso De Industrialización Del Mutun Prácticamente Ya Están En Las Puertas De Nuestro Territorio En Bolivia Y Estarán Llegando Finalmente Hasta Nuestro Sector En Todo Caso Hasta Puerto Suárez De Tal Manera Que La Autoridad Enfatizó Que La Producción De Acero Será Una Realidad En 2023 Con Una Inversión De 546 Millones Para Abastecer El Mercado Interno Y Externo Con Estos Equipos Se Estaría Consolidando El Proyecto Industrial Del Mutun Que Es Un Compromiso No Solamente Del Presidente Luis Garza Sino De Todo El Equipo De Ministros Dijo Así El Señor Ministro De Minería De Acuerdo Con El Plan Siderúrgico Nacional Se Tiene Planificado Desarrollar La Industria Siderúrgica En El País Haciendo De Que Se Llegue A Tres Etapas Una Primera Con La Producción De 194.000 Toneladas De Barras De Construcción Por Año En La Segunda Se Tiene Prevista Una Producción De 450.000 Toneladas Año De Barras De Construcción Y Una Tercera Más Adelante Con Una Producción De Un Millón De Toneladas Por Año De Barras De Construcción Aceros Planos Y Especiales Hay Buenas Noticias Para Todos Los Bolivianos Porque Este Proyecto No Solamente Es Para Esta Región Sino Para El Departamento Y Para Todo El País Con Grandes Ingresos Económicos Que Es Eso Lo Que Busca En General Este Trabajo Del Gobierno Nacional De Y Será Pues Hasta Nuestro Próximo Encuentro Y Bien Nosotros Nos Vamos En La Producción Estuvo La Teniente De Navío Rosario Rodríguez Y Frente A Dirección Y Comentarios Quien Les Habla Alejandro Díaz Ha sido Un Verdadero Placer Estar Con Todas Y Todos Será Hasta La Semana Entrante Hayaya